Lo volvieron a chiflar a Rodrigo Depol. Su equipo ganaba, entró en el segundo tiempo y otra vez los hinchas del Atlético de Madrid, no sólo cuando entró, sino cuando la voz del estadio lo nombró antes del partido, lo silbaron. Evidentemente, todo lo que se generó con Depol en la selección argentina, se contrapone con todo lo que se generó con Depol en el Atlético de Madrid. O sea, todo lo importante que fue Depol para el seleccionado de Scaloni no lo es para el equipo del Cholo Simeone. Hay bronca entre los hinchas del Atlético de Madrid. No les gusta que Depol haya rendido en la selección argentina y no haya rendido en el Atlético de Madrid. Simeone no lo está poniendo. Por supuesto que debe caer en la volteada su nivel de exposición. Producto de estar de novio con una de las mujeres más famosas de la Argentina y hasta del pop mundial, como lo es Tini. Obvio. Pero para mí Depol lo que más se está pagando en este momento es la disputa que se dio entre españoles y argentinos. Sobre todo en las redes sociales, porque después allá en Catar prácticamente españoles no había. No sé cómo será ahí en España el día a día. Me imagino que debe estar picante, sobre todo en Madrid. Pero Depol está pagando la bronca que tienen los españoles porque Argentina salió campeón. Cuando digo los españoles, obviamente que me remito a alguno de los españoles. Sobre todo a los madrileños y porque acá Depol también corre con una historia que tiene que ver, y fíjense que loco es todo, con uno de sus mejores amigos con Messi. En Madrid, en general, a Messi no lo quieren. Lo odian, lo critican los medios madrileños. Ahí hay una historia que trasciende a Depol. Hay una historia que va más allá de si ahora juega bien o no juega bien. No le pedimos nada más. Que demuestre acá lo mismo que demostró cuando se ha proclamado campeón del mundo. Si está de novio, con quién está de novio. Que tiene que ver con que Depol quedó como uno de los referentes de una selección que para muchos españoles es una selección que salió campeón pero no tuvo una demostración digna ante la victoria. Para mí una estupidez total, para mí eso, y ya lo he dicho en otros videos, está directamente relacionado a la bronca que les da que nosotros los argentinos, los tercermundistas, sus colonias, los que estamos allá en el culo del mundo, los que no tenemos plata, los que seamos mejores que ellos en el fútbol. Que los dos mejores jugadores de la historia de los dos clubes más importantes de España hayan sido argentinos, demuestra la perfección que eso puede ser tomado para muchos como bueno, está bien, es un dato, y para otros una carga. La historia entre argentinos y españoles es una historia que es según con el que vos te encuentres. Bueno, Depol en este momento se está encontrando con una tendencia que es me da bronca que a Argentina le salgan las cosas bien y España se vuelva perdiendo con Marruecos. Es todo un combo. El combo también es, ¿por qué te lucís jugando en la selección argentina y acá en el Atlético de Madrid no? O sea, Depol está cargando con un montón de cosas. No es que esté marginándolo a él de la responsabilidad, no es el mismo Depol. No juega de la misma manera. Pero ahí también surge otra historia. ¿Por qué no juega de la misma manera? Porque el Atlético de Madrid es el que no anduvo bien. El Atlético de Madrid tiene jugadores que han sido protagonistas de la última Copa del Mundo. Depol, Molina, Correa ha jugado muy poco, Griezmann. Y esto mismo lo dijo Cholo Simeone. Evidentemente el tema soy yo porque jugadores tengo. Bueno, la verdad que viendo que han llegado cinco futbolistas a la final del mundo de los cuales tres han jugado muchísimo, tenemos un gran plantel. Posiblemente el que no esté dando lo que hay que dar es el entrenador. Porque posiblemente futbolistas buenos hay. Bueno, dentro de toda esa mezcolanza, dentro de toda esa frustración que ha vivido en el último tiempo el Atlético de Madrid, queda expuesto Depol. ¿La va a poder revertir? ¿No la va a poder revertir? Evidentemente Depol ha demostrado a lo largo de su carrera que es un tipo que se supera. Este Depol, yo Depol lo conozco desde que jugaba en las inferiores de Racing. Este Depol es un Depol totalmente diferente al que jugaba en el periodista Matiusi e incluso totalmente diferente al que debutó en la primera de Racing. Ese Depol era un enganche de buena técnica, de buena pegada, un lanzador, un tipo que generaba juego. Pero este Depol, este es otro futbolista. Este es un futbolista que ha entendido que si a todo eso que ya tenía le agregaba sacrificio, le agregaba quite, le agregaba también parte de ese personaje, en el buen sentido lo digo, de hacerse dueño, de enojarse, de pelearse, podría llegar a convertirlo en un futbolista de valor a nivel mundial. Porque Depol se fue a la Valencia, no le fue bien, volvió a Racing, rindió en Udinese y por eso va al Atlético de Madrid. Pero es Depol, indudablemente, un futbolista que ha sido mucho más importante para la selección que para los clubes. El famoso es un jugador de selección, como ha pasado con Canigia. Uno no recuerda pasos tan importantes de Canigia por clubes como si los ha tenido por la selección argentina. Bueno, Depol se ha convertido en un futbolista que es de selección. A pesar de haber arrancado el Mundial flojo, como lo arrancó todo el equipo, a pesar de haber ido de la mano con el equipo que fue levantando, a pesar de que hay mucha gente a la cual su condición de novio de una famosa les moleste, ¿por qué esto pasa, gente? Hay gente que cree que porque Depol está de novio con Tini, está de joda, o no entrena, o no le importa, lo cual me parece una estupidez total. Que le pueda jugar en contra, por supuesto, toda esta historia que está viviendo personal con su exmujer, de no ver a los hijos, de tener una nueva pareja. Sí, por supuesto. Pero eso le puede pasar a cualquiera, no le puede pasar solamente a alguien que se pone de novio con una famosa. Pero todo este combo a Depol hoy lo pone en un lugar incómodo. Todo el combo, ¿eh? Y para mí arranca en esa bronca que hay de parte de muchos de los medios que generan opinión de Madrid hacia Messi. Porque queda como que Depol es el amigo de Messi. Vamos a darle a este que es el que le dio ánimo a Messi para que pueda conseguir lo que antes no conseguía. Crean que hay algo de eso. Creanmelo porque el orgullo de los medios madrileños que no quieren a Messi, que tienen una pelea contra Barcelona, la gran mayoría, contra Cataluña, era que Messi no salía campeón. Disfrutaban de que Messi no pudiese ganar nada con la selección argentina. Y quedó totalmente demostrado que el estar rodeado de otros compañeros, a Messi lo fortaleció. Y es Depol en su ladero, porque vos ves que Messi está todo el tiempo con Depol, que Depol está todo el tiempo con Messi, que se ríen. Entonces dicen, ah, este es el que despertó a Messi, el que nos sacó a nosotros lo único que teníamos como para poder hacerlo. Pero, mierda, a este se la vamos a cobrar. Y se la van a cobrar a Depol. Y se la van a cobrar no solo por eso de Messi, sino también, como les digo, porque es argentino y hay una cosa con nosotros los argentinos después de haber ganado el Mundial. Y también porque si no, lo estaría llevando solamente para un lugar de víctima. Y también porque Depol no ha rendido. Y porque a los hinchos de los clubes no les importa cómo rinden los jugadores en las selecciones. Les importa cómo rinden en sus clubes. A mí si un jugador de Racing se va a la selección de Chile y la rompe y en Racing juega mal, a mí no me importa. A mí si un jugador de Racing sale campeón del mundo, pero en Racing juega mal, no me interesa. De ahí a silbarlo cuando entra a la cancha con la medalla. De ahí a esta demostración constante, este hostigamiento, es otra historia. Pero está directamente relacionada a la bronca que les da que Argentina haya ganado la Copa del Mundo y que Depol en ese equipo haya sido uno de los referentes. ¿La va a poder revertir Depol? Yo les decía, Depol se ha convertido en un futbolista diferente al que era. Yo creo que la puede revertir. Yo creo que el Cholo Simeone desea en su interior poder convertir a Depol y poder hacer que Depol sea en el Atlético de Madrid el que supo convertir a Scaloni en la selección argentina. Debe sentir una frustración, seguro, por conocerlo a Simeone, por respetarlo a Simeone, por considerarlo un tipo obsesivo y un entendido en la materia, que debe decir la puta madre cómo yo no puedo hacer que Depol juegue acá como juega en Argentina, que Molina juegue acá como juega en la Argentina. Le debe molestar. Porque no le están saliendo las cosas y porque hasta se puso en duda su continuidad. Y eso que Simeone es amado en el Atlético de Madrid. Yo me la jugaría si soy Depol. Es re fácil sentado acá en una silla desde la costa sin tener que recibir los siluidos, sin tener que estar sentado en un banco de los suplentes. Pero yo me la jugaría si fuese Depol a callarle la boca. Porque tiene condiciones Depol como para poder callarle la boca. Y porque los españoles, como todos, somos exitistas. Y Simeone después empieza a jugar bien. Tini, su separación, la escaloneta, Messi, la guerra con los madrileños, la guerra con los catalanes y toda esta historia, la bronca contra la indignidad de la Argentina ante la victoria, el no saber ganar y todo eso que han querido plantear, que es una imbecilidad total, porque realmente es una imbecilidad total, quedará en el pasado. Es más, mi juego, que por cómo es Depol, por haberlo visto en Racing, por conocerlo, mi juego, que él se debe querer quedar en el Atlético de Madrid. Y que todo esto lo va a transformar, de alguna manera, en una coraza de, ¿Ah, me putean? ¿Ah, me chiflan? ¿Ah, no me quieren? Bueno, ahora voy a demostrar. Me la recontra juego que pasa un poco por ahí. Porque sin ir más lejos en la selección argentina, hace poquito también le pasó. Porque yo leía cómo lo puteaban a Depol en el primer partido contra Arabia, y contra México. Y muchas veces, él mismo, a través de sus redes, y algunos de sus compañeros lo decían, ¿Cómo dejaron de confiar en nosotros? Depol sintió el impacto. Sintió que en Argentina lo estaban queriendo llevar para el lado de, mirá Depol, desde que está con su nueva novia, con Tini, ya no es el que era. Tini, nos robaste a Depol y todas esas estupideces que se hablaban cuando comenzaba el Mundial. Y la revirtió. Y terminó jugando de titular y terminó siendo importante. Así que, si lo pudo revertir hace un mes, hasta incluso en un terreno no hostil, en un terreno que era favorable, porque Argentina venía invicta, porque Depol era amado. Depol era uno de los jugadores más queridos, aplaudidos en las eliminatorias. Pero, ¿viste? ¿Viste cómo es esto del fútbol? Que sos amado y después jugás dos partidos mal, y por ahí salís en la tapa de una revista y ya te dicen que está de joda. La revirtió en el Mundial, él y todo el equipo, por supuesto, porque Depol no fue el único que jugó mal contra Arabia Saudita. ¿Y si la revirtió en Argentina? ¿Y si la revirtió en el fútbol? Porque ya les dije que Depol supo reconvertirse, ¿por qué no la puede revertir en el Atlético de Madrid? Les mando un saludo a todos, gracias por estar del otro lado, y voy a seguir de cerca esta historia de Depol con el Atlético de Madrid, porque, como les conté en este video, tiene 10 millones de aristas, y no son todas meramente por el fútbol. Hay hasta cuestiones sociales que se cruzan en el medio. Saludos.